Queda el pantalón que te dio la frena Que bonito se queda, que bonito se queda Que bonito se queda el pantalón que te dio la frena Te lo juro por mi madre, no como todo donde quiera Porque no tiene bolsillo, tampoco una relojera con play Que bonito se queda, que bonito se queda Que bonito se queda el pantalón que te dio la frena Llegas a Guantanamo y a plena que hoy suena Tú me sales a bailar moviéndome la cadera morena Que bonito se queda, que bonito se queda Que bonito se queda el pantalón que te dio la frena El pantalón que te dio la frena Cuando tú me bailas la frena El pantalón que te dio la frena Y me mueves la cadera El pantalón que te dio la frena El pantalón que te dio la pena El pantalón que te dio la pena Qué bonito a ti te queda El pantalón que te dio la pena 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 Vamos a la huayada, IRK Pasa lo que te dio la frina María, no eres buena, el pantalón que te dio la plena. Qué bonito te queda, qué bonito te queda, qué bonito te queda el pantalón que te dio la plena. Qué bonito te queda, qué bonito te queda el pantalón que te dio la plena.